El sector Rivera Hernández por mucho tiempo se le ha conocido como uno de los sectores más conflictivos, pero esta cara se le quiere cambiar por parte de las autoridades policiales, que han comenzado a realizar labores comunitarias, entre ellas la limpieza de dicha localidad. Han contado con la participación de diferentes sectores, y lo que se busca es darle una imagen diferente y evitar que aquellos ciudadanos sigan cometiendo algunos ilícitos, y para ello invita el jefe metropolitano de aquel lugar de la UMEB número 8, ubicada en este sector, para que puedan unirse y hacer un esfuerzo para que retorne la paz y la tranquilidad a dicha zona. En realidad es una actividad programada desde el inicio de mi gestión, la cual hemos estado haciéndolo en algunos sectores, pero ahora tomamos a bien aquí con el Comité de Desarrollo de la Rivera Hernández, con apoyo de USAID y otros de la sociedad civil, y hemos tratado de tomar como un punto principal la limpieza, más que todo y el alumbrado de esta zona de la que es Rivera Hernández, para darle una cara distinta a lo que es Rivera Hernández, que es un lugar bonito, pero hay que, se ha descuidado un poco, y ahora pues con el apoyo también de la municipalidad, se está dando esta limpieza que va a quedar muy bonito, para que la gente tenga más confianza, porque esto también es parte de las medidas de seguridad. Don Víctor Daniel Gómez, su comisionado de policía, han iniciado desde la entrada hasta Cominara, donde finaliza parte de la Rivera Hernández. El objetivo es limpiar de la maleza, alumbrar para que no se puedan esconder delincuentes, y que los ciudadanos puedan ver y sentirse con un poco de mayor seguridad. Bueno, si usted puede observar, es una iniciativa muy positiva, en vista de que los ciudadanos también se están incorporando. Usted mira muchas personas, muchas damas que están limpiando sus alrededores, es porque también sienten la necesidad de seguridad, y ahora pues lo hacemos extensivo hasta la 6 de mayo. Y vamos a continuar con este tipo de operación, a manera de lograr los objetivos deseados, de acuerdo al plan de trabajo que tenemos que desarrollar en esta zona. Bueno, cuando usted lo menciona, su comisionado, un plan de trabajo, aquí debe de unirse la sociedad, el ciudadano, para que seamos todos parte de la seguridad. Claro, el sector Rivera Hernández, y sus colonias adyacentes, se han convertido como una zona calificada como zona de riesgo, pero no es así. La verdad que cuando nos unamos todos, ciudadanía y policía, estemos de la mano, viendo lo malo que hace la gente, su vecino, entonces vamos a mejorar las medidas de seguridad en esta zona. De hecho, lo hemos logrado, estamos en comunicación con todas las representantes de los barrios, colonias de este sector, y sí nos ha ayudado grandemente, a tal de que la incidencia criminal ha reducido un gran porcentaje. Sin duda alguna, como usted dice, las incidencias y estadísticas han bajado en los últimos días. Claro, con muchas satisfacciones, podría decirle que en este último mes, en cuanto a los homicidios, bajaron un 62.5% a favor de la seguridad. Para Noticias y les informó Eddie Andino.